Nacida en las lomas de la Sierra Maestra, cuando Cuba era tristeza y dolor, Edemis Tamaño Núñez o La Gallega, como es llamada por familiares y amigos, trasciende como esas mujeres de valentía a prueba de balas. Aquella guajira de coraje mayúscula oriundo al municipio granmense de Bartolomé Mazó se convirtió con tan solo 15 años de edad en una de las integrantes del pelotón femenino de combate Mariana Grajales, creado por iniciativa del comandante en jefe Fidel Castro Ruz y Celia Sánchez Manduley el 4 de septiembre de 1958. Con profundo dolor, el pueblo de Bayamo, ciudad que la convirtió en hija adoptiva, dio el último adiós a la destacada combatiente, quien falleciera este 2 de enero. Ofrendas florales del general de ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel, acompañaron las honras fúnebres de este seccional combatiente. La ceremonia de despedida que contó con la presencia de Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma y otras autoridades políticas y gubernamentales de la provincia y en la cual participaron centenares de integrantes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana incluyó guardias de honor ante el féretro. En la ocasión se evocó a la mujer guerrillera que participó en importantes batallas a partir del combate de Cerro Pelado y el bautismo de Fuego de las Marianas. También se evocó a la madre amorosa y a la mujer exigente, trabajadora y humilde que desde su provincia natal siguió aportando y donando cuotas de fidelidad a su patria. Los revolucionarios tendremos la responsabilidad de ir una y otra vez a su vida para aprender lo real maravilloso de cómo se ama desde el corazón a la patria cubana. Hoy no te decimos adiós, los que te queremos te decimos, continúa. La marcha es indetenible, eres grande y como tal te vemos ahí, delante de la caravana, al lado del inmortal. Así te recordaremos con tu sonrisa suave y ligera, con la rectitud de los héroes alados. Gracias por tus enseñanzas de mujer verde olivo, de revolucionaria y madre. Gracias, Edemis, o mejor dicho, la gallega de las Marianas. Hasta siempre, guerrillera. En el Panteón de los Caídos por la Defensa de la Necrópolis de Bayamo fue sepultada esta patriota excepcional, ejemplo de interés, de la que nunca podrá hablarse en pretérito porque su vida es y seguirá siendo historia viva. Daréle Díaz Borrero, en directo.